Aguilar Esta noche voy a llorarte, pero por última vez Aunque sé que me parte el alma, aunque sufra, aunque beba, aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho, ningún corazón soporta el engaño Vive contigo en tu alma, en tus palabras y en tus promesas Esta noche voy a llorarte, pero por última vez Por los besos que te he perdido, mira yo no te perdono Aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más, esa bonita ya no me dirá Aguilar Esta noche voy a llorarte, pero por última vez He juntado todos tus recuerdos y en el fuego los dejaré Y con el tiempo te olvidaré Y cuando te vuelva a ver Por la calle abrazada Yo diré Yo diré Ese pobre hombre Aún no sabe Lo que tiene al lado Aún no sabe Lo que va a sufrir Esta noche Voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo no te perdono Aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirá Ah, 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 ah Validad es verdad Ah, 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 ah Malverno ¡Ah, ah, ah, ah! Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque sé que me parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho Ningún corazón soporta El engaño vive contigo En tu alma, en tus palabras Y en tus promesas Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo, no te perdono Aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirá Aquí la música está Esta noche voy a llorar Que la mejor Por última vez He preguntado Todos tus recuerdos Y en el fuego Yo accederé Y con el tiempo Te olvidaré Y cuando Te vuelvo a ver Y por la calle abrazada yo diré Ese pobre hombre aún no sabe lo que tiene al lado Aún no sabe lo que va a sufrir esta noche Voy a llorarte pero hoy La víctima ves por los besos que te he perdido Y mira yo no te pergunto Aunque vengas y rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos sonidos no me engañan más Esa boquita ya no me entijas Y mira yo no me entijas Y mira yo no me entijas Aguilarisca está Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque se parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense en morir Sabes muy bien que lo que me has hecho Ningún corazón soportar El engaño Viste conmigo En tu alma En tus palabras En tus promesas Esta noche voy a llorarte Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Y mira yo no te perdono Aunque vengas y rodillas a mí Aunque vengas y rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no me entijas Y mira yo no me entijas Esta noche voy a llorarte Pero por última vez He juntado todos tus recuerdos Y en el fuego los echaré Y con el tiempo te olvidaré Y cuando te vuelva a ver Por la calle abrazada Yo diré Ese pobre hombre Aún no sabe Lo que tiene al lado Aún no sabe Lo que va a sufrir Esta noche Voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo no te perdono Aunque vengas y rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no me entijas Aquí la mujer está Más te importó tu nombre La gente, 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 la gente Aquí la dispuesta Esta noche voy a llorarte Pero por...